27 de mayo hermanos queridos, acá estamos celebrándole a la Virgen Santísima y recordando este mes de mayo hoy además estamos recordando a San Agustín de Inglaterra, Agustín de Canterbury que Dios bendiga siempre a tantas personas que siguen mostrando el rostro de Dios como fue este santo, presbítero, obispo y un hombre dedicado a la iglesia, a su pueblo oremos por los sacerdotes, por los obispos, por los padres que acompañan a la iglesia como con corazón de buen pastor, por el Papa de un modo especial bueno, que nos dice el Evangelio de hoy, Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo del 17 al 27 en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, que haré para heredar la vida eterna Jesús le contestó, porque me llamas bueno, no hay nadie bueno más que Dios ya sabes, los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás no darás falso testimonio, no estafarás honra a tu padre y a tu madre él replicó, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud Jesús se le quedó mirando con amor y le dijo, una cosa te falta anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme a estas palabras, él frunció el seño y se marchó triste porque era muy rico Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos que difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras pero Jesús añadió, hijos, que difícil es entrar en el reino de Dios más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios ellos se espantaron y comentaban, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se le quedó mirando y le dijo, es imposible para los hombres no para Dios, Dios lo puede todo palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús quédense con esas palabras cuando ustedes están pensando en la conversión de sus hijos de sus hijas cuando ustedes están pensando en sus gobernantes y estamos pensando en la conversión en la conversión de nosotros y de tantas personas que están lejos de Dios ¿cuántos compatriotas? ¿cuántos hermanos? ¿cuántos amigos? ¿cuántas personas están angustiadas diciendo yo sé lo que es la salvación y sin embargo no logro transmitirle esto a mis hijos, a mis nietos, a mi familia a los que están por venir, a los que viven a mi lado a los que trabajan a mi lado y aquí está diciendo Jesús ¿quién puede salvarse? Jesús se queda mirándonos y les dice a ustedes es imposible para los hombres pero no para Dios Dios lo puede todo todo lo puede aún el corazón más empedernido el corazón que es más de piedra que no le entra a Dios por ninguna parte que es absolutamente egoísta que es absolutamente egocéntrico que es narcisista que es solamente buscador de sus intereses personales aún el peor codicioso el peor codicioso del mundo el que está creando guerras y matanzas con tal de conseguirlo del otro y robárselo aún el peor de los asesinos puede cambiar si abre puertas si por alguna rendija de su corazón entra a la luz de Dios Cristo se aprovecha el Espíritu Santo aprovecha su oportunidad rompe fronteras rompe murallas rompe barreras y entra porque entra aún en medio de los momentos de sufrimiento la escuela del dolor muchas veces que no es mandado por Dios pero cuando llega el sufrimiento cuando llega la pena cuando llega el dolor hay veces que eso es lo único que rompe los corazones que son como de cristal como ojalá fueran de cristal que son como de pelernar que son de piedra pura y muchas veces lo que no había logrado nada lo logra un instante de eternidad con esa persona por eso no hay que perder la guardia no hay que dejar de orar orar, orar, orar y orar por esa persona que sientes no se ha podido convertir no se ha convertido ya pasan los años ora por ella y también por ti pídele a Dios transformame Señor dame un nuevo corazón hazme semejante a ti Dios es capaz de hacerlo todo miren la traducción de hoy es muy interesante la traducción nueva que sale aparece en el Evangelio dice que difícil le será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas antes decía a los ricos esa era una traducción generalista y muy peligrosa porque por esa traducción podríamos pensar que los ricos no van a entrar al reino de Dios como quien dice que Dios hacía discriminaciones a todos los pobres los recibía con los brazos abiertos y a los ricos los despreciaba y no les abría la puerta pues no Señor primero a la tarde de la vida nos van a examinar en el amor y lo que le van a preguntar al rico y al pobre es ¿fuiste generoso? amar es darlo todo y darse a sí mismo darse uno mismo amaste esa será la pregunta amaste lo diste todo y te diste a ti mismo en todas las circunstancias con cada hermano que viviste con cada parte de tu familia con cada parte de tu pueblo ¿fuiste indiferente o te dolió el dolor del otro y saliste disparado a salvarlo y ayudarle? ¿saliste de ti o te quedaste guardado en tu propio egoísmo encerrado siempre en tu propia autosuficiencia? esa será la pregunta que nos van a hacer a todos ricos y pobres reyes nobles y sencillos a todos nos van a preguntar lo mismo pero aquí está diciendo una expresión maravillosa a los que tienen riquezas ¿qué significa el que tiene riquezas? hermanos que somos como un pulpo agarrando adoradores agarrando ¿cómo se llama esto? volviéndonos idólatras y volviéndonos adoradores de cosas de personas de riquezas de poder de prestigio y somos como pulpos agarrando cosas finitas cosas que no son eternas cosas que no son inmortales cosas que no son la salvación agarramos dinero agarramos bienes materiales agarramos fama agarramos honor agarramos soberbia nos ponemos por encima de los demás primero que los demás queremos siempre la fama queremos lo bueno para mí yo el centro yo 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 y agarrar todo todo aquello que nos haga sentir que agarrando eso podemos sobrevivir en la vida y con eso se nos olvida que Dios existe y nos vamos volviendo finitos como las cosas que amasamos y que agarramos con nuestros tentáculos ese es el problema del pecado que nos volvemos finitos como lo que buscamos y perseguimos el pecado se resume en una codicia una ambición generalizada que llega hasta la violencia hasta la guerra hasta la muerte hasta bombardear un pueblo entero con tal de robarme sus riquezas es lo que está pasando actualmente con las guerras entonces vamos a seguir destruyéndonos o vamos a abrirle puertas este problema de este hombre no era ser rico era que tenía riquezas es decir que estaba aferrado a cosas a cosas que lo hacían sentir más grande que los demás y estaba tan aferrado y tan obsesionado con eso y tan apegado a eso que nunca las quiso dejar y cuando Cristo le dijo déjalo todo o atención cuando está diciendo déjalo todo por amor a Dios es lo que hizo Jesús se sabe por crítica histórica que Jesús fue pobre Jesús fue pobre hizo una opción de abandonar toda riqueza para que su única riqueza fuera Jesús fuera Dios Padre su única riqueza de Jesús fue Dios Padre no tenía no tenía un empleo no tenía un trabajo no se dedicó a ganar dinero lo hacía gratis daba la vida gratis y no buscaba dinero se sabe que Jesús era realmente pobre por eso fue que después San Francisco de Asís cuando se puso a leer el Evangelio dijo yo también voy a ser pobre por eso es que la vida religiosa tiene el voto de pobreza porque eso es real y cuando pedimos dinero para cosas aquí es para la vida cotidiana lo básico alimentación estudios comida pero la pobreza hace parte por eso la ponen acá por eso es muy interesante que la pongan si quieres ser perfecto una cosa te falta vende lo que tienes y dáselo a los pobres eso fue lo que hizo Jesús así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme eso fue lo que hizo Jesús te las que Dios nos ayude a que nuestra única riqueza sea Dios Padre Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén